Esta es el arma de un caballero Jedi. En LEGO Star Wars The Skywalker Saga volvemos a encontrarnos ante una aventura que sigue a pies juntillas la fórmula habitual de los títulos de LEGO, combinando acción, exploración, resolución de puzles, plataformas y mucho humor, mientras nos liamos a golpes con todos los elementos del escenario para conseguir piezas y construir nuevas estructuras que nos puedan ayudar a avanzar. Evidentemente, su principal atractivo vuelve a radicar en el mimo con el que se trata el material original en el que se basa, permitiéndonos esta vez vivir en nuestras propias carnes las escenas más famosas e icónicas de las nueve películas numeradas de Star Wars, desde el episodio 1 hasta el 9. Cualquier personaje o localización que haya aparecido en las películas tiene aquí su contrapartida al estilo LEGO, lo que se acaba traduciendo en más de 300 héroes, villanos, secundarios y criaturas desbloqueables que podemos controlar y más de una veintena de planetas distintos recreados con todo lujo de detalles esperando a ser explorados. Resulta difícil explicar con palabras la capacidad que tiene para sumergirnos en este universo, pero os podemos asegurar que el respeto y fidelidad que mantiene en todo momento por la licencia es absoluto. Centrándonos en su jugabilidad, cabe destacar que, a pesar de seguir una estructura y fórmula muy familiar, intenta esforzarse en llevarlo todo a un nuevo nivel, con una serie de novedades que, sin necesidad de suponer ninguna revolución, sí que consiguen hacer que la aventura sea más amena, entretenida y divertida. Entre ellas, una de las que más nos ha llamado la atención ha sido el cambio de cámara, la cual se ha rediseñado para situarla muy cerca de la espalda del personaje que controlemos, dándole así una mayor movilidad y un aspecto bastante más cinematográfico que le sienta de lujo. Eso sí, os avisamos que no está del todo pulida y que en escenarios cerrados o con muchos obstáculos, puede dar más problemas de lo deseable, aunque en líneas generales se comporta aceptablemente. De igual modo, el sistema de combate se ha rehecho para permitirnos apuntar desde el hombro a la hora de atacar a distancia y tomar coberturas, mientras que en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo dispondremos de la posibilidad de elevar a nuestros enemigos en el aire para realizar combos aéreos, así como de un botón de acción especial que dependerá del tipo de muñeco que controlemos. Por supuesto, también podremos bloquear y devolver disparos si disponemos de un sabre láser, y no faltará un movimiento de esquiva que nos irá muy bien contra los jefes. Esto que también suena sobre el papel, en la práctica acaba reduciéndose a aporrear el botón de ataque principal y cambiar al de salto especial para romper la defensa de los rivales que comiencen a bloquear, ya que la dificultad es tan inexistente que podremos arrasar los niveles atacando a lo loco y sin necesidad de pensar demasiado. De hecho, ahora se ha añadido un multiplicador de combos y conseguimos mantener nuestra ofensiva, el cual no se reinicia si sufrimos daño, y como la vida se regenera de manera automática, rara vez tendremos que preocuparnos de morir o perder nuestra racha de golpes. Todo esto mejora en los combates contra los jefes, unos adversarios con los que sí debemos tener algo más de cuidado y que nos ofrecen unas batallas muy espectaculares y vistosas en las que también hay cabida para las secuencias Quick Time Event y ataques telegrafiados. Eso sí, que el juego sea fácil no significa que no sea capaz de ofrecer buenos desafíos si lo que buscamos es conseguir el 100%, algo para lo que deberemos cumplir una serie de objetivos opcionales muy concretos en cada fase, encontrar todos los minikits y obtener la puntuación máxima. Tampoco esperéis puzles tremendamente complejos, pero sí muy entretenidos de resolver, especialmente las fases de mundo abierto que conectan los distintos niveles de la historia principal, donde hay multitud de misiones, actividades y desafíos de todo tipo que nos obligarán a examinar con mucho detenimiento nuestro entorno y a cambiar constantemente entre nuestros protagonistas. El objetivo de todo esto es hacernos con los 1166 cubos coleccionables que necesitaremos para mejorar todas las clases de personajes, así como cumplir los requisitos para obtener todas las naves y muñecos desbloqueables, lo que os tendrá entretenidos durante semanas. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos tardado 20 horas en completar la historia de las 9 películas y al llegar al final tan solo habíamos conseguido 300 cubos. Además, y a pesar de la sencillez de sus mecánicas, el título se las apaña para divertirnos constantemente gracias a una buena variedad de situaciones que reproducen de manera fantástica los mejores momentos de cada película. Como podréis suponer, la narración está muy acelerada, pero no se dejan fuera ninguna de sus escenas más icónicas, lo que ayuda a que siempre nos estén presentando nuevos tipos de situaciones. Como dijimos al principio, el mimo que se ha puesto en reproducir cada cinta es absolutamente increíble y se nota que detrás del juego hay grandes fans de la licencia que entienden perfectamente el material con el que están tratando, teniendo aquí su principal fortaleza. Todas estas virtudes se ven potenciadas por un apartado gráfico de primer nivel que nos ha dejado totalmente boquiabiertos de principio a fin con sus modelados, efectos, texturas y sobre todo escenarios e iluminación. La guinda del pastel la termina de poner el hecho de que use la misma banda sonora y efectos de las películas, lo que ayuda a hacer que la experiencia sea mucho más auténtica y ética. Sobre el doblaje, este nos llega completamente en español. Lego Star Wars The Skywalker Saga es toda una carta de amor a la guerra de las galaxias. Un descomunal homenaje a una de las sagas más queridas de la historia del cine y a todo un fenómeno cultural que lleva décadas emocionándonos. Una aventura sencilla y agradable de jugar que nos permite disfrutar por primera vez en un solo videojuego de una recreación exquisita de sus nueve películas principales. Y todo ello acompañado por el siempre divertido sentido del humor de Lego, una cantidad de contenidos abrumadora y un apartado audiovisual de auténtico lujo. ¡Suscríbete al canal!